El Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con la colaboración de la Fuerza Pública, atendió una denuncia ciudadana relacionada con la afectación de una población de golondrinas situadas en un centro comercial en el Distrito Daniel Flores, en Pérez Celedón. Como resultado de la intervención, se logró la recuperación de 130 individuos vivos de dicha especie y la lamentable muerte de 13 individuos como consecuencia de la aplicación de un químico, sin contar la pérdida de posibles especímenes que lograron desplazarse a otros sitios circunvecinos. Al respecto, los representantes del Centro Comercial Monte General aclaran a la población lo acontecido mediante un comunicado emitido y firmado por María Dalina Venegas Valverde, gerente del lugar. En primer lugar, como centro comercial nunca ha sido nuestra intención ocasionar daño alguno a dicha especie y de esta manera deseamos explicar lo siguiente. Desde hace poco más de un año se ha presentado la situación de migración de golondrinas a nuestro establecimiento, situación que se ha salido de nuestro control, generando una población que se ha reproducido de manera exponencial. Adicionalmente, hemos recibido una considerable cantidad de quejas del mismo público que nos visita, quienes nos han manifestado su molestia de que les ha caído excremento de estas aves en su ropa a niños y hasta en la comida. El excremento de aves como tal es transmisor de histoplasmosis, que es de las infecciones más severas, entre otras, afectando a personas y niños al respirar las esporas del hongo que se desarrolla en él y debido al riesgo generado y grado de insalubridad que genera dicha especie en primera instancia, se utilizaron métodos para ahuyentarlas, como la colocación de luz parpadeante e incandescente, así como artículos cuyo movimiento lo generaba el viento como globos y peluches, detallan en el documento. Por lo que, al no obtener resultados positivos, indican que contrataron una empresa debidamente inscrita y con los permisos del Ministerio de Salud que la acredita para ejercer su actividad, misma que después de analizar el caso, su recomendación fue cómo aplicar un producto no tóxico, de libre venta y con todos los permisos requeridos por las diferentes entidades regulatorias del país, así como aprobado por el máximo ente regulador de la FDA, de sus siglas en inglés Administración de Alimentos y Medicamentos. Indicaron que, según les informó el proveedor, el mismo que al aplicarse no se dio el resultado ofrecido, prueba de ello, detallan que fue la aplicación el miércoles 11 de septiembre a vista y paciencia del público y en horas hábiles. Cabe recalcar que la empresa contratada está atendiendo como responsable de lo acontecido, así como respondiendo a todas las inquietudes y solicitudes requeridas por el SINAC-MINAE. El Centro Comercial Monte General y su Administración externamos nuestras más sinceras disculpas y lamentamos profundamente los inconvenientes causados, no sin antes recalcar que no es ni ha sido nunca esta nuestra manera de operar. Por el contrario, contamos con un gran compromiso social con la naturaleza mediante la reforestación de varias zonas de nuestra región, así como el rescate, rehabilitación y cuido permanente de más de un centenar de animales que en su momento estuvieron en estado de abandono. Concluye el comunicado.